Continúa en uso de la palabra, completando el tiempo del bloque de evolución radical, el diputado por Córdoba, Rodrigo de Loredo. Gracias, señor Presidente. Agradecerle ante todo al expresidente Sergio Massa por la tarea que desempeñara en este cuerpo, por su carisma, por su talento, por su humor, por su versatilidad, la capacidad de administrar la pluralidad, que es el oficio de quien preside esta Cámara. Si tengo que decirle una opinión acerca de si esta honorable casa estuvo a la altura de las demandas sociales, debo confesarle de que no. Sesionó poco, trabajó poco, hubo pocas leyes, Presidente. Fundamentalmente pocas de trascendencia para el momento que vive el país. Desearle mucha suerte, expresidente, mucha suerte. Deseamos que le vaya bien a la Argentina. Quiero darle una primera mala noticia. La Argentina no está como está por un problema de nombres ni de líderes. Bastante mal nos han hecho a los argentinos las miradas mesiánicas, las soluciones facilistas. La Argentina está mal por la carencia de ideas, por la carencia de políticas concretas, por una dirigencia que le habla a un mundo y a un país que ya no existe más, Presidente. Nos vamos a abstener por dos razones muy elementales. La primera, una correspondencia institucional, es lo que corresponde. La segunda es que estamos ante un gobierno que tiene una rara expertiz, siempre buscar culpables afuera, nunca responder los problemas, no queremos nosotros dar ninguna excusa de ninguna naturaleza y de ningún color, Presidente. Me embarga una pregunta muy relevante. Por su gran trayectoria, su dilatada experiencia, un tanto zigzagueante, Presidente. ¿Estamos ante un hombre de Estado o estamos ante un hombre que viene a copar el Estado? Y se lo pregunto con mucha sinceridad, porque la Argentina... Silencio, por favor. La Argentina está necesitando imperiosamente... La Argentina está... Es una pregunta. La Argentina está necesitando imperiosamente, Presidente, de un plan de estabilización y de confianza y de decisiones duras y el riesgo de tener un nuevo administrador de la degradación argentina, que las decisiones sean cortoplacistas, es grande. Silencio, por favor. Para terminar, señor Presidente, le formulo una pregunta muy concreta, que me parece que sería una propuesta muy concreta, que sería una gestualidad, que la sociedad la tomaría para bien en esta necesidad de confianza. Ahora, sería muy importante, expresidente, que esté dispuesto a renunciar a una pretensión de candidatura para el 2023. Sería poner a la Argentina... Poner a la Argentina... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Sería... Termina, diputado, gracias. Señor Presidente, sería, sería, Presidente, darle una señal a la sociedad argentina que va a asumir la conducción... Silencio, espere, diputado. Espere un segundo, diputado. El respeto por las opiniones distintas es el patrimonio más importante que tiene esta casa. Les pido, por favor, silencio y respeto al orador. Continúe y termine, diputado, por favor, que está el tiempo cumplido. Yo sé que para ustedes la política es ganar elecciones a la vuelta de la esquina. Para nosotros la política es resolver problemas concretos, con políticas públicas que aborden los problemas estructurantes del país. Sería una señal que estaría necesitando la sociedad para tener la confianza y la previsión que este contexto dramático del país lo necesita. Saludar también a quien vaya a asumir en la presidencia. Cecilia Moró tiene los atributos de trayectoria, de militancia y de experiencia parlamentaria. Para honrar ese cargo espero que alivie y amengúe esa impronta que es propia de la fe de los conversos que se cultivaron con argumentos y una cultura que después usa en contra del sector que antes pertenecía. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.